Amén. Amén. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Amén. Amén. Caminaré en tus promesas y en tu victoria andaré. Caminaré con tus fuerzas y no me vencerán Y no me vencerán Dios es fiel, Él puede Es más grande que el gigante que pueda enfrentar Por siempre firme estaré Pues solo Dios en el trono está Glorioso, victorioso Soberano Dios en el trono está Infinito, magnífico Soberano Dios en el trono está Glorioso, victorioso Soberano Dios en el trono está Infinito, magnífico Sobre todo Dios Dios es fiel, Él puede Es más grande que el gigante que pueda enfrentar Por siempre firme estaré Pues solo Dios en el trono está Dios es fiel, Él puede Es más grande que el gigante que pueda enfrentar Por siempre firme estaré Pues solo Dios en el trono está Amén 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 Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás y nada en ti se perderá. Es mi seguridad, tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Los velos están cayendo hoy. Y hoy puedo ver con claridad. Los velos están cayendo hoy. Y hoy me puedo levantar. Los velos están cayendo hoy. Y hoy me puedo levantar. Los velos están cayendo hoy. Y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. El control. Caminaré por el fuego Y por la oscuridad Caminaré por las aguas Y no me vencerán Hola, qué gusto que estés aquí. Bienvenidos a este servicio de adoración. Soy Zarela y formo parte de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Arco, una iglesia para todos. Si es la primera vez que nos visitas o ya llevas un tiempo con nosotros, quiero animarte a que puedas formar parte de una célula o de algún grupo que tenemos en nuestra casa. Finalizando el servicio puedes acercarte a mesa de conexión para mayor información. También recordarte que los pequeños en casa tienen un lugar muy especial donde podrán aprender también la palabra del Señor en zona. Cualquiera de los mujeres que ves alrededor con esto llevarán a tu pequeño o pequeña a su aula. En tres momentos iniciaremos este hermoso servicio. Así que pon tu celular en modo avión o en silencio para no causar distracciones en este tiempo. Gracias por tu atención. Sé bienvenido una vez más a casa, tu casa. Aquí somos una familia. Muy buenos días amada iglesia. Bienvenidos también aquellos que están por las redes acompañándonos a la casa del Señor. Y obvio es un domingo más, es un día de alegría y justo por ella veo que dos amiguitas se han encontrado y se están saludando. Y esa es la idea, porque venimos no solamente a escuchar la palabra del Señor y a sentarnos, sino que también para poder saludarnos y decirle bienvenido hermana, bienvenida hermana, alegrémonos juntos en el Señor. Así que te invito a que te pongas en pie y puedas saludar a un par de personas o tal vez a cinco y decirle bienvenido, bienvenida a la casa del Señor. Y bueno, ya que estamos de pie, ¿qué les parece si en esa actitud buscamos al Señor en oración para entregarle este tiempo? Señor Dios, Padre amado, gracias por permitirnos congregar un domingo más. Gracias porque podemos sentir ese calor de familia, de hogar al venir acá a tu iglesia, Señor, de familia espiritual. Señor, acompáñanos en este tiempo, sé que estás aquí, sabemos que estás aquí. Sabemos que tu Espíritu Santo mora en todos aquellos que han nacido de nuevo y son tus hijos, Señor. Pero te rogamos que de manera especial seas tú hablando a través del poder de tu palabra a cada uno de nuestros corazones, Señor. Seas tú animándonos, fortaleciéndonos, exhortándonos para ser cada vez más como tú, Señor, conforme a tu bendita y preciosa palabra. Y permítenos en este tiempo de manera inicial poder abrir nuestros labios, poder, Señor, disponer de todo nuestro ser para alabarte y adorarte al único y gran Dios que eres tú. En Cristo Jesús, oramos así. Amén. Amén. Amén, hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Este es un hermoso tiempo de alabar a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos muy gozosos de estar en este lugar. Amén. El gozo del Señor es nuestra fortaleza El gozo que el Señor ha puesto en mí Es la fuerza de mi vida El gozo que el Señor ha puesto en mí Es la fuerza de mi vida El gozo que el Señor ha puesto en mí Es la fuerza de mi vida El gozo, el gozo que el Señor ha puesto en mí Es la fuerza de mi vida Yo me gozaré en él Yo encontraré en él En mí puedo creer Yo lo creeré Yo me interé Yo me interé Yo me interé El gozo que el Señor ha puesto en mí Es la fuerza de mi vida El gozo que el Señor ha puesto en mí Es la fuerza de mi vida Por eso Por eso Por eso Yo me gozaré en él Ya encontrarás sonrisa en mi boca Yo cantaré Yo cantaré Yo gritaré Yo me interé Yo me interé Yo me interé Esperanza fiel Esperanza fiel Si nuestro descanso Y el cielo está Porque temeremos Porque temeremos Esperanza fiel Esperanza fiel Ten calma y recuerda Si llega al final El viaje El viaje se acorta Nos lleva al hogar No busques el gozo En lo terrenal Tampoco esperanza En lo temporal Buscamos un reino Y una ciudad Juntada por Cristo Y libre en paz Nuestra gloria Cristo es Nuestra esperanza fiel Buscamos un reino Y una ciudad Juntada por Cristo Y libre en paz Hoy te esperamos Oh Jesús Si aumenta la angustia Y crece el dolor La gloria esperada Es mucho mejor No importa si hay penas O felicidad La luz de su rostro Más fuerte será Nuestra gloria Cristo es Nuestra esperanza fiel Nuestra gloria Cristo es Nuestra esperanza fiel Nuestra gloria Cristo es Nuestra esperanza fiel No importa No importa si hay penas O felicidad La luz de su rostro Más fuerte será Amén Amén La luz de su rostro Más fuerte será Porque tú siempre estás con nosotros Señor Gracias Señor Porque siempre nos ha sostenido Una y otra vez No importa si hay penas 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 Hasta limpio No importa si hay penas Finalmente Me has sostenido Una y otra vez Creerte conmigo Sigue siendo bien Es por tu palabra Que no me rendiré Yo confiaré Estar contigo No hay otro lugar Que me llene En la tempestad Me das calma Nada me tendrá Tu fidelidad Mi alma restaura Mi alma restaura Una y otra vez Tu amor me rodea Siempre tú eres fiel Y cuando te hablo Escuchas mi amor En ti puedo confiar Me has sostenido Me has sostenido Una y otra vez Creeré que conmigo Creeré que conmigo Sigue siendo fiel Es por tu palabra Que no me rendiré Yo confiaré Dile Estar contigo No hay otro lugar Que entretene Que en la tempestad Me das calma Me das calma Me das calma Me das calma Nada me tendrá Tu fidelidad Estar contigo Si no me bendira Tu fidelidad Me das calma Me das calma Y a ti Escalma Estar contigo La fiesta contigo No hay otro lugar Que me lleves Sí, Señor En la tempestad Me das calma Nada detendrá Tu fidelidad Vamos, dile Estar contigo No hay otro lugar Que me lleves En la tempestad Me das calma Nada detendrá Sí, Señor Tu fidelidad Nada detendrá Tu fidelidad No hay otro lugar Hay otro lugar Gracias, Señor Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable Nadie como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad Vamos, cántale Tu fidelidad es grande Tu fidelidad es grande Y declaramos que tu fidelidad es grande No hay comparable Señor Jesús No hay nadie como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Cuán grande es tu fidelidad Señor Jesús Estás agradecido al Señor por su fidelidad Oh Señor Jesús Gracias Padre Tío Porque grande es tu fidelidad Para con nosotros tus hijos Señor Que aún sin merecerlo Padre Tú estás con nosotros Tú eres fiel a tu palabra Señor Gracias Padre Por tu fidelidad Para cada uno de tus hijos En el nombre del Señor Jesús Amén Y Amén Que el Señor les siga bendiciendo Amada iglesia Pueden tomar sus acentos Amada iglesia Pueden tomar asiento por favor La fidelidad de nuestro Señor Es tan grande hermanos Que todos nosotros Debemos seguir el ejemplo De Él Creo que estamos preparados También para escuchar La palabra del Señor En este tiempo Por favor Vamos a abrir nuestras Biblias En la epístola primera De Salonicenses A partir de Perdón En el capítulo 5 A partir de Versículo 12 Al 24 Dice la palabra del Señor Hoy rogamos Que reconozcáis a los que trabajan Entre vosotros Y os presiden en el Señor Y os amonestan Y que los tengáis en mucha estima Y amor por causa de su obra Tened paz entre vosotros También os rogamos También os rogamos También os rogamos Hermanos Que amonestéis a los ociosos Que alentéis a los de poco ánimo Que sostengáis a los débiles Que seáis pacientes para con todos Mirad que ninguno pague a otro mal por mal Antes seguís siempre lo bueno Unos para con otros Y para con todos Versículo 16 Está siempre gozosos Orá sin cesar Da gracias en todo Porque esta es la voluntad de Dios Para con vosotros en Cristo Jesús No apaguéis al espíritu No menospreciéis las profecías Examinarlo todo Retené lo bueno Asteneo de toda especie de mal Y el mismo Dios de paz Os santifique por completo Y todo vuestro ser Espíritu Alma Y cuerpo Sea guardado irreprensible Para la venida de nuestro Señor Jesucristo Fiel Es el que os llama El cual también Lo hará La predicación del día de hoy Estará a cargo de nuestro pastor Juan Carlos Chirinos Muy buenos días Amados hermanos Un gusto saludarles Y juntos Compartir este tiempo Especial Donde hemos tenido la oportunidad De poder alabar Y cantar al Señor También un saludo cordial A todos nuestros amigos Que nos ven a través de las redes sociales Este es un tiempo realmente especial Porque no solamente tenemos la oportunidad De alabar a nuestro Dios Si no ser instruidos En su palabra La primera carta Del apóstol Pablo A los tesalonicenses Ya está por concluir Y él ha presentado varios Asuntos de carácter Doctrinal Y práctico Como consecuencia Del informe Que le dio Timoteo Él está Concluyendo Ya prácticamente Esta carta Con algunas exhortaciones Reflexiones Sobre diversas Responsabilidades Dentro de la Iglesia de Cristo ¿Quiénes conforman esta Iglesia? Nosotros Tú y yo Y vamos a hablar De cuatro puntos importantes Cuatro responsabilidades Que como Iglesia tenemos No sin antes Voy a pedirte Que me acompañes En unas palabras De oración Amado Dios En esta mañana Te damos las gracias Señor Por habernos traído A tu casa Y tener esta libertad De poder adorarte Señor Poder cantar Señor Lo que hay en nuestro corazón Expresarte Toda nuestra adoración Y estamos aquí también Señor Listos para recibir Tu mensaje Señor Te ruego Señor Que uses mis labios Señor Para transmitir Tu palabra Con libertad Señor Y que Dios Hoy podamos salir Edificados Instruidos En ella Te alabamos Señor Y rogamos Señor Que tú puedas estar Desde el principio Hasta el final En Cristo Jesús Oramos así Amén Voy a pedir Que por favor Veo algunos asientos Vacíos Si realmente No están ocupados Si nos podemos ir Dejando Dejando los extremos Libres Para que Algunos hermanos Que están ingresando Puedan tener Los asientos En los extremos Y no nos Y les permita No distraerse Sobre todo A ustedes Durante la predicación Bien Vamos a hablar Entonces De cuatro Responsabilidades Que tenemos Como iglesia La primera Responsabilidad De la iglesia Es con nuestros líderes Y eso lo resalta En el verso 12 Y el verso Realmente Si ustedes ven Acompáñenme Por favor Con la lectura Que hemos dado Si tú tienes Tu celular Asegúrate De estar Con la Con la lectura Que hemos dado No te vayas A ir A desviar Al whatsapp O al facebook Si estás con tu celular Mira ahí La ley Síguenos En la lectura Del estudio De hoy Dice El verso Inicia diciendo Os Rogamos Hermanos Y en esta expresión El apóstol Pablo Denota un ruego Pero un ruego Con amor Con ternura Y bondad Y es la misma expresión Que él usó En el capítulo 4 Verso 1 Si lo puedes ver Ahí Ahí también nos resalta Esta solicitud Dice el verso 4 Verso 1 Por lo demás Hermanos Os Rogamos Dice Y exhortamos En el Señor Y Pablo No le está hablando A gente Que no conoce A Jesús No le está hablando A gente Que no son parte De la iglesia Pablo Está dirigiendo Esta instrucción Esta reflexión A la iglesia A ti y a mí Nos está hablando En este pasaje Y lo primero Que se menciona En el verso Es la palabra Reconozcáis Os rogamos Hermanos Que reconozcáis Dios le está dando Un mandato Nos está dando Un mandato A nosotros A través De esta exhortación Del apóstol Pablo Su iglesia Debe Dice Reconocer Observar Ver Comprobar Quienes son los hombres Que cumplen Estas responsabilidades Que vamos a detallar Más adelante Entendiendo Que ese tipo De hombres Que son los que Dios quiere levantar En su iglesia La iglesia Tiene que supervisar Las personas Las personas Que sirven Los siervos Que están involucrados En el servicio Al Señor Y no habla De personas Que Dios ha puesto Solamente Para guiarnos Sino para Que busquen Formar líderes En la congregación Quienes ejercen La pregunta Quienes ejercen Esta posición En nuestra iglesia De liderazgo Son los pastores Los pastores Y Pablo Va a mencionar Tres responsabilidades De todos los pastores En una congregación Tres funciones Importantes Y la primera Ya está en pantalla Es la responsabilidad De trabajar El verso Continúa diciendo Que reconozcáis A los que trabajan Y la palabra Trabajan Exhibe gran esfuerzo Y ahínco Hasta el punto De sudar O quedar Exhausto Los pastores El líder Trabajan En la congregación ¿Qué nos enseña esto? Que el pastorado El liderazgo O el servicio No es un lugar Donde Dios Nos está llamando Para tener Un momento De comodidad Si piensas Que es un momento De diversión Servir No es así Es un momento En que realmente Va a implicar En nuestras vidas Un arduo trabajo Porque la palabra Trabajar Implica Un arduo trabajo La connotación La connotación Que tiene la palabra Trabajo Es fatiga Fatiga El servicio El Señor Demanda de nosotros En ese sentido Esfuerzo Demanda diligencia Pero por sobre todo Amor El servir a Jesús Va a implicar Fatiga Lo que no significa Que estoy cansado Del ministerio Porque si realmente Te cansas así De esta manera En el ministerio Lo más probable Es que estés Desarrollando Un ministerio En tu voluntad Y en tus propias fuerzas No es que Me canse Del ministerio Pero si nos podemos Cansar Físicamente Del ministerio A veces Tenemos la impresión Muchas veces Que el pastor Solo está el domingo Delante Diciendo unas cuantas Palabras Y realmente Mis amados Muchas veces No tenemos Ni la menor idea De lo que pasa Detrás Cada pastor Cada líder fuerte De una iglesia Afronta luchas Batallas Que muchas veces Enfrentamos Cuantas veces El siervo Que está delante Está enfrentando Muchas veces Momentos Difíciles Porque el enemigo Lo que va a buscar Es derribar A todas las autoridades Que están delante Y que están Buscando predicar En la gracia del Señor La palabra del Señor Y Pablo Es claro Él dice ¿Quieres servir? ¿Quieres tener Esa responsabilidad? Bueno Tienes que estar consciente Que esto implica Fatiga Va a implicar Fatiga Va a implicar Un desgaste De nosotros Y él continúa Diciendo Os rogamos Hermanos Que reconozcáis A los que trabajan Entre vosotros Y la palabra Entre vosotros Es una palabra Realmente muy importante Porque habla De la humildad No es Necesariamente Sobre Sino que ejercemos Muchas veces La autoridad Entre la gente Entre la gente No hay pedestales La posición De pastorado No es una posición Para ser autoritario Porque es el modelo Que Jesús Nos ha dado Dice En la primera carta Acompáñenme por favor A la primera Primera carta Del apóstol Pedro Capítulo 5 Verso 1 El Padre nos da Una instrucción A todos los pastores Dice el primer Pedro Capítulo 5 Desde el verso 1 Ruego a los ancianos Que están entre vosotros ¿Quiénes son los ancianos? Los pastores Las autoridades espirituales Yo anciano también con ellos Pedro se identifica con ellos Y testigo de los padecimientos de Cristo Que soy también participante De la gloria que será revelada Pero lo primero que habla Menciona aquel apóstol Pedro Dice Ruego las sesiones que están Entre vosotros Entre vosotros Y eso marca Una posición de humildad Que nos exhorta El apóstol Pedro El verso 2 Dice Apacentad La grey De Dios Que está entre vosotros Y de qué manera Pastoreamos Cuidando de ella Dice No por fuerza Dice Sino Voluntariamente No por ganancia Deshonesta Sino Con ánimo pronto No como teniendo Señorío Sobre las que están A vuestro cuidado Sino siendo ejemplos A la grey Y esto lo vamos a ver Más adelante La importancia De ser ejemplos Quien está adelante Siempre tiene que mostrar Ese ejemplo Para que otros Puedan ver Que la palabra de Dios Está siendo moldeada También en su vida Y acá El apóstol Pablo Resalta algunas características Primero Que el hombre El pastor El que sirve al Señor Trabaja En la iglesia Segundo La responsabilidad Que tiene de ejercer autoridad Ejerce autoridad Dice el verso Continúa diciendo Dios preside en el Señor ¿Saben? Y la palabra presidir Es estar delante En el original La palabra presidir Es estar delante Si tú eres Parte del liderazgo De nuestra iglesia De algún ministerio Si Dios realmente Te ha llamado A desarrollar Un ministerio Tú tienes la responsabilidad De dar un buen testimonio ¿Por qué? Porque el ejercer un ministerio Te implica a ti Que tú vas a estar delante Y muchos te van a mirar Cuando uno está delante Mucha gente nos está mirando Por lo tanto Los pastores Líderes Deben recordar Que estamos en una posición Por gracia Pero sí En una posición De visibilidad Nos ven Mi amado hermano Tú si ocupas Una posición de liderazgo En la iglesia Considera Que tú Estás en una posición En que muchos te ven Nos encontramos En una posición Donde la gente No va a ver Donde la gente Va a examinar Nuestra vida Donde la gente Va a ver Si somos congruentes Realmente con lo que decimos Y la frase En el Señor Porque dice Y os presiden En el Señor Pablo realmente Lo enfatiza Porque nos hace mención Que todo Todo siervo de Dios Es puesto Por él Por el Señor No es una posición humana No es por voluntad humana Que cada uno de nosotros Ejercemos Un ministerio Para Dios Es importante Que los que Están al servicio Del Señor Sean personas Que estén rendidas Al Señor Que estén Sus vidas Sean entregadas a él Como dice El apóstol Pablo Ya no vivo yo Mas Cristo Vive en mí Y lo que ahora Vivo en la carne Lo vivo en la fe Del Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó A sí mismo por mí Por lo tanto Quien está Decidido a servir En el Señor Tiene que entender Que su vida Tiene que estar Plenamente Entregada Al Señor Una tercera Responsabilidad De todo pastor O todo liderado De nuestra iglesia De nuestra iglesia Es la responsabilidad De amonestar La responsabilidad De amonestar Quiere decir De dar una instrucción Estamos llamados A instruir Al pueblo de Dios Tiene que ver Con aconsejar Pablo Por ejemplo Pablo no cayó Cuando Pedro Pedro realmente El apóstol Pedro Estaba teniendo Una conducta Inadecuada Llevada por temor En Gálatas 2.11 Nos habla Del momento Que Pablo No tuvo reparos En llamar La atención A Pedro Nosotros Tenemos que estar Siempre El líder El pastor Está puesto Para amonestar Para aconsejar A las personas A fin De que tengan Claridad En la palabra De Señor Y la puedan Aplicar correctamente En su vida Y la palabra Amonestar Significa En su raíz Original Poner En la mente La labor Pastoral El trabajo El servicio Del pastor Está llamado A poner En la mente Del creyente La palabra De Dios Que la palabra De Dios No solamente Se quede En su mente Sino que sea Almacenada En su corazón Y lo lleve A la caráctica Y Pablo dice Que esta labor Lo tienen que hacer El pastor Los pastores Pero como quiere El Señor Que tratemos Esos pastores Aquellos que están Trabajando Aquellos que están Ahí para amonestarnos Para dirigirnos Como el apóstol Padro El apóstol Pablo Nos está pidiendo Que los tratemos El verso 13 Lo dice Como tratar Aquellos siervos Que están entregados A la obra Del Señor El verso 12 El verso 13 Y que los tengáis En mucha estima Y amor Por causa De su obra Tened paz Entre vosotros Y Pablo Lo que está diciendo Que aceptes Al liderazgo Que Dios Ha puesto En la iglesia Que no lo rechaces Ahora No se trata De aceptar Cualquier liderazgo Hemos visto Tres características Por lo menos De aquellos hombres Siervos de Dios Que están delante De nosotros Pero Pablo exhorta Que nosotros Tengamos en alta estima Porque si para el Señor Que considera acá En las palabras del Señor Deben ser considerados En alta estima Cada uno de nosotros También Debemos creerlo Y aplicarlo En nuestra iglesia Ahora Mucha estima Tiene que ver Mira Él resalta El apóstol Pablo Mucha estima Tiene que ver Con el alto valor El alto valor Que él representa Que él representa Dice mucha Más allá De toda medida Y estima Consideración En la manera Como pensamos De ellos De los siervos Del Señor Y Dios sabe Realmente Si estamos nosotros Respetando Su autoridad O murmurando Con ellos Es triste ver Incluso en los grupos Celulares Como algunos Miembros integrantes Están criticando Murmurando De su pastor De su líder De célula Y de su pastor Es importante Para nosotros Resulta importante Relevante Para el apóstol Pablo Y es parte De la responsabilidad De la iglesia Apreciar En alta estima También A los siervos Que están involucrados En el ministerio ¿Por qué? Porque esta ayuda A estar en paz Él termina El verso Tiene que tener paz Entre vosotros Seguimos estas instrucciones De tal modo Que tengamos paz Tengamos esa paz Y a manera De reflexión Que saldrá En la pantalla Sobre este punto Debemos tener Muy en cuenta Esto La iglesia Está llamada A honrar Y glorificar a Dios Para empezar Estamos llamados Tú que eres parte De la iglesia Estás llamado A honrar Y glorificar a Dios Y cumplimos Con este propósito Cuando sus pastores Líderes Son responsables En trabajar Dirigir Y amonestar Al pueblo de Dios Pero la contraparte La iglesia Al mismo tiempo La iglesia Reconoce a sus pastores Los estima Y respeta Desarrollando Juntos Un clima de paz Y armonía En su iglesia Es la consideración Que uno tiene que tener A su pastor Cada sector De nuestra iglesia Tiene un pastor ¿Cuántos son del sector uno? A ver Le mante la mano ¿Quién están acá? ¿Conocen a su pastor? Y el resto no lo conoce O Si no lo llamamos Por ahí debe estar el pastor ¿Cómo se llama su pastor? José Cabanía ¿Qué nos dice el Señor? Que debemos tener Mucha estima con ellos ¿Del sector dos? ¿Quiénes son del sector dos? Ahí están ¿Quién está a cargo del sector? Nuestra hermana Soy la alcántara ¿No? Tercer El sector tres En el primer servicio No había ni uno Se habían quedado dormidos Creo A ver Sector tres Ahí están Los hermanos ¿Quién está a cargo? Pastor Néstor ¿No? Sector cuatro A ver Ahí están todos los del sector cuatro ¿Quién es tu pastor? El pastor Alex Plasencia ¿No? Bueno El sector de jóvenes Júbeth y Adoles Y Torrefuerte Es un servidor ¿No? Está sirviendo en ese sector En este sector Tenemos amados hermanos Tenemos amados hermanos Que amar a nuestros pastores Detrás Como les digo Detrás Muchas veces Detrás de este púlpito Son seres Humanos frágiles Que también enfrentan Duras batallas Día a día Al fin de ser llamados fieles Para lo cual el Señor Los ha llamado La segunda responsabilidad La primera ha sido Con nuestros líderes Como iglesia Tenemos una responsabilidad Con nuestros líderes Pero También tenemos una responsabilidad Como iglesia En el trato mutuo ¿No? Aquí Pablo nos habla De cómo es nuestra relación Los unos a los otros Cómo es el trato mutuo Que debemos desarrollar Y lo interesante Lo interesante aquí Es que Pablo nos muestra A una iglesia Que no es perfecta La iglesia realmente No es un lugar En donde hay personas perfectas Porque si realmente Realmente Como suelen decir Si encuentras Una iglesia perfecta Mejor no vayas Te digo Mejor no vayas Porque la vas a Echar a perder ¿No? Mejor no vayas ¿Por qué? Porque nosotros somos Imperfectos ¿Saben? La iglesia De la cesalónica Hemos hablado Que era una iglesia Ejemplar Una iglesia sana Pero seguía siendo Una iglesia imperfecta Seguía siendo Una iglesia imperfecta Y acá hay tres grupos Que necesitaban Una atención especial En esta iglesia De cesalónica Una iglesia Considerada Una iglesia ejemplar Y eso nos da Nos instruye Que ninguna iglesia Es perfecta Y acá habla De tres grupos El primer grupo Vamos leyendo El pasaje ¿No? El primer grupo Nuevamente El apóstol Pablo Hace una rogativa Dice También os rogamos Hermanos Que amonestéis A los ociosos Que alentéis A los de poco ánimo Y que sostengáis A los débiles Que seáis pacientes Para con todos Acá hay tres grupos De creyentes A quienes necesitamos Darle una atención El primer grupo Son Los ociosos Dicen Los ociosos Y el término Quizás Puede interpretarse Como La gente floja La gente a la gana Y no es así No es así La palabra Que usa Pablo Es una palabra En griego Que significa Insobordinado Es decir Los que caminan Irregularmente En una marcha Con los soldados Por ejemplo Marchan a destiempo En dirección contraria O opuesta ¿No? Insobordinado Y cuando habla De ociosos Está hablando De una iglesia De algunos creyentes Que no les gusta Seguir las instrucciones Quieren hacer Su voluntad ¿Tú conoces Algunos de ellos? Como pastores Conocemos algunos Les damos Las instrucciones Los aconsejanos Pero no No hacen caso No se someten Y lo que pasa Y con lo que Esta persona Necesita Dice Estas personas Deben ser Amonestadas Dice Pablo Dios no nos dice Acá Que los critiquemos Que los ailemos Que los separemos Dios no dice Que los Amonestemos Busquemos orientar A esta gente A estos creyentes Que muchas veces No se someten A la instrucción Que está en la palabra Del Señor También Nos habla De otro grupo Los de poco Ánimo En el original Poco ánimo Significa De poco espíritu O sea Nos habla De los De los que Rápido Se desaniman De los que Rápido Se desalientan Y estos cristianos Existen Existen en la iglesia Y muchas veces Tiran la toalla Frente a situaciones De dificultad Tiran la toalla Y eso se da Mira Si Dios Tuvo que alentar A Josué Cuando tuvo que Él tenía que enfrentar Y conquistar La tierra prometida Que le dijo El Señor Te mando Que te esfuerces Que seas valiente Y que no desmayes Dice Y la palabra Desmayes En el original Significa No te desanimes No te desanimes Y frente a esto ¿Cuál es la solución Que nos da Pablo? Bueno La Biblia lo identifica Como un problema Interesante Hay un problema aquí Y nos da la solución Nos da la solución ¿Cuál es la solución? Tenemos que Alentarlo Dice Alentarlo La Biblia Si a lo largo De todo el estudio De la palabra de Dios Siempre vamos a encontrar La manera Como responder Frente a cada situación En la vida Si no conoces Es porque quizás Te falta estudio De la palabra del Señor Pero frente a cada situación En la vida Dios nos presenta En su palabra Una solución Se me hace recordar En los trabajos Donde el Señor Me permitió Ejercer mi carrera Siempre venía un trabajador Y me decía Ingeniero Tenemos este problema Y yo No le preguntaba Más detalle del problema Lo decía ¿Y cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Y es interesante Porque uno va A la palabra del Señor Y va a encontrar La solución Lo que la persona necesita Y lo que necesitaba Esta persona Es aliento Aliento Y como dice ahí En la pantalla La palabra Alienteis En el original Significa relacionarse Cerca Es decir La persona necesita Aliento Pero algo que nosotros Tenemos que realizarlo De manera Presencial Cercala Visitarlo Animarlo Está pasando dificultad No es solamente A veces Se ha optado Incluso hasta para un saludo Mi hermano Hasta para un saludo Un saludo por Whatsapp Por Facebook Lo mandamos Un copipega Pagamos de un saludo Que nos hicimos La semana pasada Lo mandamos Solo le cambiamos el nombre Realmente La tecnología Está llevando Que las relaciones Interpersonales Sean cada vez Más frías Y eso afecta A la iglesia misma También Y nos enteramos Que hay un hermano Que está pasando Dificultad Por Whatsapp Le mandamos un mensaje Un versículo bíblico Cuando Realmente Lo que nos exhorta El apóstol Pablo Es que debemos Tener una relación Más cercana Con aquellos Que están pasando Desaliento En la vida cristiana Hay momentos Que nos desanimamos Sí Pasamos por momentos A veces De dificultad Y cuán necesaria Es la presencia De un pastor De un líder Que llegue Con un mensaje De aliento De la palabra Les haga recordar La palabra de Dios Sus promesas Que Dios es fiel Que Dios nunca falla Que Dios está contigo Hay momentos Hay momentos De dificultad Dios quiere Poner muchas veces Personas cerca De nosotros Para que Nos ministren A través de su palabra Si tú estás Si tú estás Hoy desanimado Desanimado Mi amado hermano Hermana No te adiceles Sabes lo peor Que podemos hacer Es aislarnos Alejarnos Pasamos dificultades Pero Siempre Dios Va a poner a alguien Que aliente Nuestro corazón Y no solo Y esa persona Te va a traer Palabra de Dios Que alimente Tu vida espiritual Y te aliente A seguir avanzando No te olvides Que el Señor Siempre va a estar Con nosotros Dicen En la gran comisión Nos dice Que Él estará Con nosotros Hasta el fin del mundo A veces dudamos Eso Dudamos Que el Señor Está con nosotros En medio De nuestra prueba Te hago recordar Esa enseñanza Ayer hablaba Con unos jóvenes Esta linda Hermosa enseñanza De cuando Jesús Cama la tempestad A veces Llega tormentas A nuestras vidas Y saben Olvidamos Que en medio De esa tormenta El Señor Está Con nosotros Y lo que Dios Busca ejercer Que nosotros Empecemos a ejercitar Es nuestra fe Nuestra fe En medio De cualquier adversidad Y por último Nuestra responsabilidad Como iglesia En el trato mutuo Es sostener A los débiles A los débiles Y no habla De una debilidad física ¿No? Son personas Sin fuerza espiritual O personas Inmaduras En la fe Inmaduras ¿No? Pablo En su carta A los corintios En el capítulo 3 Verso 2 Nos habla de aquellos Que solamente Reciben leche espiritual Hay creyentes Que están en ese proceso Todavía de maduración Son quizás Aquellos hermanos Que son frágiles En la fe Y a veces Están acosados De dudas Pues Dios El Señor Nos exhorta Que los sostengamos Ellos Estemos atentos No los abandonemos No los dejemos de lado Al contrario Veamos por ellos Velemos por ellos Cuidémoslos ¿No? Instruyámoslos En la palabra del Señor Y ser pacientes Realmente ser pacientes Realmente la paciencia Realmente demanda mucho De nosotros Nos cansamos Realmente Hay a veces creyentes Que necesitan constantemente Estar siendo instruidos En la palabra del Señor Pero realmente Pablo Nos enseña aquí Algo muy importante Que para que una iglesia Realmente se fortalezca Todos tenemos que hacer Un trabajo Todos tenemos que participar En la edificación De este cuerpo La iglesia A manera de reflexión La iglesia no es perfecta Ya lo sabes Nuestra iglesia Alianza Cristiana Misionera del Arco No es perfecta ¿Y sabes por qué no es perfecta? Porque por lo menos Yo soy un imperfecto Y tú También eres un imperfecto Pero es una comunidad De creyentes Imperfectos Que están en Cristo Que están en Cristo Buscando cada día Desarrollar su perfección Su santidad Mi amados hermanos Por el poder Del Espíritu Santo Y voy a tomar Las palabras Que dijo Nuestro pastor Daniel Alcántara Es una iglesia Que estudia Que vive Y enseña La palabra del Señor Somos esta iglesia Amén ¿Tú eres parte De esta iglesia? Amén Vamos a la tercera Responsabilidad Primero vimos La responsabilidad Por los líderes Como iglesia Sobre los líderes La responsabilidad también En el trato mutuo Como iglesia Y la tercera Es la de la iglesia Con nuestra relación En nuestra relación Con Dios Muy importante En nuestra relación Con el Señor Y lo primero Que vemos aquí Son mandatos Bien claros Bien claros Y sencillos Fáciles de entender No requieren Mucha interpretación Quizás por eso Ya no he puesto En su original Porque ya De una manera Ahí ya nos dice Lo que tenemos que hacer Y lo primero Que nos resalta aquí El primer mandato Está en el verso 16 Estás siempre tristes Gozosos Dice ¿no? Gozosos El énfasis Está siempre Está siempre Dice Según el apóstol Entonces ¿cuándo Es que nosotros Tenemos que estar gozosos? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Siempre ¿no? Ojo Gozo Es diferente a felicidad El gozo Es diferente a felicidad La felicidad Depende de tus circunstancias De tan bien te fue En el trabajo De que tan bien te fue En los negocios En el estudio Que tan fue En la relación Con la esposa En el día Muchas veces De eso depende La felicidad Pero no el gozo El gozo No tiene nada que ver Con la circunstancia No tiene nada que ver Con la circunstancia El gozo cristiano No se empaña No se enturbia Con la aflicción Ni con otras Circunstancias Desagradables Porque ¿saben qué? Tiene las raíces En una relación Invulnerable Inquebrantable Con Dios Si me ayudan Por favor Con la pantalla El Espíritu Santo El Espíritu Santo Produce Produce el gozo En nosotros En la medida Que su palabra Es nuestro alimento Y fuente de deleite Que importante Mi amado hermano Es que nosotros Estemos Cada vez Afianzándonos Más en la palabra Como decía El salmista En el salmo 119 Verso 92 El salmista decía Si tu ley Si tu ley No hubiera sido Mi deleite Entonces Habría parecido Habría perecido En mi aflicción Dice Que importante Mi amado Es Disfrutar De la palabra De Dios Encontrar Las verdades Que nos van a ayudar A afrontar Situaciones difíciles Y este gozo Que nos está hablando El apóstol Pablo Es el gozo Que todo discípulo Del Señor Jesucristo Debe tener Que está consciente Que la obra Que Dios ha hecho En él Es en Cristo Jesús Para siempre Cuando mis ojos Están puestos En Dios Y en la obra Y en esa obra Que el Señor Ha hecho en mí Aún en medio De cualquier tormenta Más grande Podemos tener gozo Por eso Eso lo entendió bien El apóstol Santiago Cuando decía Hermanos Tenéis Por sumo gozo Cuando os halléis Indiversas pruebas Porque no somos Personas Que viven Desprotegidas Desamparadas Tenemos un Dios Que tiene cuidado De tu vida Dios tiene cuidado De tu vida Cuando mis ojos Ponen En el autor En el autor Inconsumador De la fe Jesucristo Vamos a poder Afrontar Cualquier tormenta Que se nos presente En la vida Las tormentas Van a llegar Si no te han llegado Jesucristo Tus ojos ¿Saben? Y vuelve Y vuelve a repetirlo Otra vez digo Regocijaos Y según este verso ¿Dónde está el gozo? Según este verso Cuando dice Regocijaos ¿En quién? En el Señor El regocijo No viene Porque tienes una casa O porque tienes un trabajo Porque tienes salud Pablo dice Regocijaos En el Señor Siempre Porque ustedes Están en Cristo Porque tienen a Cristo En sus vidas Y somos salvos Sea que vivamos O que muramos Somos del Señor Por eso Pablo Nos exhorta A gozarnos En medio de cualquier Circunstancia Porque el gozo Cristiano Es intocable Porque nada Nos separa De su fuente Nada nos separa De su fuente Nada en toda la creación Puede separarnos Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Nuestro Señor Nada mi amado hermano Dice Romanos 8 39 Ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna Otra cosa creada Nos podrá Separar Del amor De Dios Que es En Cristo Jesús Así que amados Si tú estás pasando Una dificultad Estás pasando Una prueba Recuerda Nada Te separará Del amor De Dios Y a veces Debemos entender Que a veces La situación Es difícil Las tormentas De la vida Muchas veces Son momentos Que Dios Usa Para fortalecer Nuestra fe Nuestra fe Y el apóstol Pablo Nos muestra Que en esta instrucción Siempre debemos Estar Gozosos ¿Por qué? Porque inmediatamente Nos muestra La siguiente instrucción Porque tenemos Que estar Orando Sin cesar Sin cesar Debe existir Una comunicación Continua Y abierta Con Dios Y esa es una responsabilidad Nuestra Como iglesia Tener esa comunicación Con el Señor Y este verso Bueno No requiere Mucha Interpretación Es el verso Uno de los versos Más cortos Y lo que dice Este pasaje Es que debemos Orar de manera Constante Constante Debemos hacerlo Continuamente Charles Spurgeon Dijo una vez Nuestras necesidades Nuestras necesidades Son tan profundas Que no debemos De cesar De orar Hasta que estemos En el cielo No debemos De cesar De orar Hasta que estemos En el cielo Eso lo dijo Charles Spurgeon Hermanos Nosotros No podemos Cesar de orar Tenemos que De manera Constante Estar buscando El rostro Del Señor La oración No es algo Y no es algo Mecánico No es algo Repetitivo No es así Sino una Es una Un momento especial Con el Señor En donde nosotros Reconocemos Esa profunda Necesidad Y de evolución De estar En la presencia Del Señor Y Pablo Anima a los creyentes Nos anima A estar En una conexión Ininterrumpida Con el Señor Hay que reconocer Que es un área Espiritual Que a veces Descuidamos ¿No? ¿Cómo está Tu vida de oración? ¿Cómo va Tu vida de oración? El mismo Charles Spurgeon Dijo Cuando no tienes Deseo de orar Es una alerta Que debes orar más Dice Debes orar más Amado Nosotros Podemos tener Muchas cosas Podemos hacer Muchas cosas Sin depender De Dios Pero No vamos a Recibir Ninguna Ningún Reconocimiento Y la gloria No se la va a llevar El Señor Cuando oramos Lo que demostramos Es que creemos En Él Tú cuando oras Lo que estás dando Estás afirmando Que tú crees En Él Crees que existe Y crees que es real Cuando tú buscas El rostro del Señor Y que Él es Todopoderoso Y que es Lo que necesitamos En nuestra vida Cuando oramos Juan Calvino Estableció una práctica Una práctica A fin de Designar Tiempo Fijo Dijo A fin de que Desarrolles Una devoción Por la oración Cinco Cinco prácticas Cinco momentos En donde tú Deberías orar Buscar el rostro Del Señor ¿Saben? Muchas veces Nos levantamos Abrimos los ojos Y lo primero Que pensamos Tengo que ir al trabajo Tengo que bañarme Otros Los varones Nuevamente Tengo que tomar Un rico desayuno Tengo que atender A los niños Cuando olvidamos Lo primero Que tenemos que hacer Cada vez que despertamos En la mañana ¿Qué debemos hacer? Orar al Señor Calvino dice Por lo menos Al levantarte Deberías orar al Señor Otro momento Importante Dice Juan Calvino Es en el momento Que estás por empezar Una actividad Te vas a trabajar Vas a estudiar Vas a hacer alguna actividad Pues Comienza Con una oración También Ya van dos años A veces Seamos honestos ¿Cuántas veces Oramos al día? La mayoría dice Tres 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 porque deben ser cuatro Depende de la cantidad De veces que comes ¿No? Pero Tercera es por ejemplo A la hora de los almuerzos ¿No? El almuerzo Comida Ahí también ¿No? Y a veces Dependiendo en cómo Cómo has estado en el tiempo Si has estado en ayunas Buenas horas Si esas oraciones Son bien cortas ¿No? Señor bendícelo Y das ¿No? Otro momento Dice Cuando el fin De cada jornada Cada actividad Llegas a tu casa Estás terminando Tu actividad Pues es un tiempo También para agradecer Al Señor Porque te estás Permitiéndote Te ha guardado Tu salida Tu salida Y te entraba Nuevamente ¿No? Y por último Cuando ya nos estamos Preparando Dice Para dormir Dice Juan Calvino Ahí sería bueno También ¿No? Sería bueno ¿No? Si este ¿Qué me ha pasado a mí? Yo debo reconocer En momentos que estoy orando Y ya me voy al tercer cielo ¿No? Ya No, ya ¿No? Mejor nos coloquemos En una posición En donde podamos orar Al Señor Y tener un tiempo En la noche También No, pero son prácticas Que tenemos Que desarrollar La oración continua Persistente Incesante Es una parte esencial De la vida cristiana Y surge realmente De un corazón humilde Y dependiente De Dios Y otro Otro punto importante Que nos muestra aquí En nuestra relación Con Dios Una gratitud Perseverante ¿No? El verso dice Da Gracias En todo Porque esta La voluntad de Dios Para con vosotros En Cristo Jesús El salmista decía Bendice alma mía Jehová Y no olvides Ninguno de sus beneficios A veces es bueno Hacer recordarnos A nuestra mente A recordar Todos los beneficios Que hemos recibido De parte del Señor Y si recordáramos Recordáramos realmente Todos esos beneficios Nuestra vida Realmente sería Una vida de gratitud Al Señor Una vida de gratitud Que se ve reflejada En nuestro servicio Una vida de gratitud Que se ve reflejada En estar siempre Dispuestos a dar Porque así como El Evangelio El Señor Permitió que me alcance Que otras vidas También puedan ser Alcanzadas Por medio del Evangelio A través del Evangelio De Jesucristo Por tanto Este trío De amonestaciones Concluye En todas las circunstancias Da gracias Y la frase Acá en el verso No dice Da gracias por todo No Dice Da gracias En todo O sea Esto incluye Situaciones Muchas veces Difíciles Es difícil Realmente Pero es parte Realmente desarrollar Es como Cuando tú pasas necesidad Es difícil Que tú seas generoso Que es difícil Poder ser generoso Pero ahí se ve Realmente Una marca De un corazón Generoso Así es Cuando tú estás En un momento De dificultad Puedas agradecerle Hasta el Señor ¿Sabes? Porque entendemos Que nada ocurre De casualidad En nuestras vidas Todo tiene un plan Todo obedece A un plan Que Dios tiene Para ti Y dice Dios confía en él Y él hará Dios va a estar ahí Siempre presente Guiando nuestras vidas Dios tiene el control De nuestras vidas El problema ¿Sabes? En estos últimos tiempos En donde mucha gente Sufre de estrés Depresión Ansiedad Todas estas cosas Porque busca Tener control Sobre todo Controladores Quienes sean Pero la realidad Es que no vas a poder Controlar La situación Que sucede En el mundo Tú no vas a poder Controlar Los precios Que están ahora En nuestro país Tú no vas a poder Controlar La situación Que está pasando En el Medio Oriente Tú no vas a poder Controlar Si se te viene Una enfermedad Tú no vas a poder Controlar Y cuando Tú no puedes Controlar Es ahí Donde viene La frustración El temor Y sabes Satanás se aprovecha De esas circunstancias ¿Por qué? Porque empieza a atacar Tu mente Y te hace ver Que Dios ya te olvidó Que Dios ya no tiene Cuidado de ti Que Dios te ha ignorado Que Dios ya no Escucha tu oración Cuando ahí es el momento En donde nosotros Tenemos que ejercitar Nuestra fe Nuestra fe Y en confiar Que el Señor Tiene control De todo En nuestra vida La Biblia Ya estamos viviendo Los últimos tiempos Mateo 24 Puedes leerlo Y si Se vienen tiempos Difíciles Tiempos difíciles Pero saben La historia La historia Para el cristiano Tiene un buen final Tiene un bonito final Estaremos en la presencia Del Señor Por eso tenemos Que estar agradecidos La gratitud Mi amado Es una virtud Cristiana Una persona Que es agradecida Es humilde Mientras que la ingrata Siempre revela Orgullo El que es humilde Dice Yo tengo mucho más De lo que merezco Realmente Pero el orgulloso Dice Yo merezco mucho más En el humilde En el agradecido En el agradecido Siempre va a haber Palabras de agradecimiento Pero el que es Mal agradecido Que es ingrato Siempre manifestará Murmura Se va a quejar Hay personas Hay personas Esta es una frase Que lo encontré Y me gustó Hay personas Que se quejan Porque Dios Le pone espinas A las rosas Mientras otros Lo alaban Por poner rosas En medio De las espinas Perspectivas distintas Cuando tienes Un corazón Agradecido Una persona Agradecida Es fácilmente Complacida Mientras una persona Mal agradecida Está sujeto A la amargura Siempre hay Al descontento Nunca está contento Con lo que tiene Vive frustrado Enojado Incluso enojado Con Dios Es triste Sin importar Muchas veces Se compara Con lo de Mira lo que dice El apóstol Pablo Me encanta Lo que dice El apóstol Pablo En cuanto a su condición Filipenses Capítulo 4 Capítulo 4 Verso 12 Dice Sé Vivir humildemente Y sé Tener abundancia En todo Y por todo Estoy enseñado Ya en los momentos Difíciles En los momentos De bonanza Así para estar saciado Como para tener hambre Así para tener abundancia Como para padecer Y necesidad Pero saben Que es lo que Sostiene a este hombre De Dios Y que nos debe Sostener a nosotros No solamente En momentos de bonanza Sino en momentos De necesidad Es que todo Lo puedo En Cristo Que me fortalece Una actitud De una persona Agradecida Entiende que Cristo Es lo más importante Que tiene en su vida Y con Él Todo se va a poder A manera de reflexión En este punto La voluntad de Dios En medio En la voluntad de Dios Por medio De la obra redentora De redentora Y revelación De Jesucristo Es que los creyentes Deben siempre estar gozosos Esa es la voluntad de Dios Por medio de Cristo Tú tienes a Cristo En tu corazón Pues debes vivir Gozoso Debes orar Extensamente El que hayas recibido A Cristo No te exonera De que dejes Federando en la oración ¿No? En tu oración Y deben En todas las circunstancias Dar gracias Dar gracias ¿No? Desarrollar un corazón Agradecido Vamos a la última Responsabilidad La primera ¿Recuerda? La primera responsabilidad Ha sido Con nuestros líderes Hemos hablado La segunda Ha sido En trato mutuo La tercera Nuestra responsabilidad Como iglesia Delante de Dios Y por último Pablo interesante Abarca varios puntos Es la responsabilidad De la iglesia Con la obra Del Espíritu Santo Con la obra Del Espíritu Santo Realmente Ha dado un resumen ¿No? El apóstol Pablo Que lleva a despertar A la iglesia A responsabilidades Que debemos Cada uno Nosotros Estamos llamados A desarrollar Y hoy día Realmente Hay iglesias Que han minimizado La importancia Del Espíritu Santo Y la palabra De Dios En la vida De los creyentes Más se enfatizan Programas ¿No? Eventos ¿No? Pero sin ver El nacional Del Espíritu Santo Y sobre todo Central La centralidad De la palabra De Dios El verso 19 Dice No apaguéis El espíritu No menosprecéis Las profecías Examinarlo todo Retener lo bueno Y asteneos De toda especie De maldad Dice Y nuestra primera Responsabilidad Entonces Lo que nos muestra Acá es No apagar El Espíritu Santo Ahora ¿Cuál es la obra Del Espíritu Santo? ¿Cuál es la obra Del Espíritu Santo En nuestra vida? ¿Qué es lo que viene a ser En nosotros? Voy a mencionar Algunas cosas Que el Espíritu Santo Viene a ser Cuando nosotros Recibimos a Cristo Nuestro corazón El Espíritu Santo Viene a morar En los hijos De Dios Y una de las funciones Aquí está En un Acá tengo un cuadro En la pantalla Nos muestra Según Gálatas Según Efesios Según la Carta de Corintios Algunas Funciones del Espíritu Santo En nuestra vida ¿No? Por ejemplo En la Carta de los Gálatas Encontramos que El Espíritu Santo Santifica Al creyente Nos revela Que somos Hijo de Dios Y algo muy importante En el verso 5 17 El Espíritu Santo Se opone A los deseos De la carne Nos ayuda A alejarnos Cada vez De la vida Pecaminosa De la carnalidad Efesios Nos garantiza La herencia Del creyente ¿No? Nos fortalece Trae unidad Al cuerpo de Cristo Esa es la función ¿Por qué? Como dice en Corintios Da los dones Para la edificación Esa es la función Es del Espíritu Santo Sella A todos los creyentes Sella A todos los creyentes Pero algo muy importante Y es donde comienza La vida cristiana El Espíritu Santo Convence al mundo De pecado Si tú estás aquí Porque el Espíritu Santo Te hizo reconocer Que eres un pecador Y que necesitas De la gracia de Dios Necesitas de su perdón Y a Cristo Como tu Salvador ¿Quién hace esa obra? El Espíritu Santo Nos fortalece Nos consuelan Nos ayuda Nos enseña Nos hace entender La palabra de Dios Como dice No Las escrituras Tienen que discernir Espiritualmente Nos ayuda El Espíritu Santo Pero acá La metáfora En lo que nos enseña Acá el apóstol Es que muchas veces Nosotros extinguimos Porque el apagar Quiere decir Extinguir La palabra El poder Del Espíritu Santo En nuestra vida Y de que manera Nosotros Vamos apagando La palabra El Espíritu Santo En nuestra vida Cuando dejamos Muchas veces Por ejemplo De estudiar Las escrituras No recibimos Con humildad Las instrucciones No las anidamos En nuestros corazones No buscamos Al Señor Con diligencia Y al contrario Empezamos a seguir Viviendo en la carne Vamos poco a poco Apagando Todo lo que El Espíritu Santo Tiene a favor De ti Y de mí Por eso la pregunta Mi amado Es ¿Cómo está El Espíritu Santo En tu vida? ¿Realmente estás Siendo sensible A lo que Él te está hablando Muchas veces A la luz De la palabra En situaciones En donde Tú sientes Que no debes Dar un paso más Tú eres muy atento En escuchar En decir No Yo sé que No está bien No está lo correcto Hablaba hace unos días Con una Una señorita En la oficina Le estaba haciendo Una entrevista Y Y le pregunté Si el Señor Viene hoy Hay una pregunta Siempre La ustedes Le habrán hecho Tú te irías Con el Señor Y se puso A pensar Y Este Es que el fin de semana Fui a una discoteca A mi hijo Pero sabe Mi hijo Pastor Pensé que Estar ahí Iba a ser Lo que siempre Suele pasar 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 muy bien Divertirme Tuve que salir Porque no me sentía Ahí En ese lugar Y Tuve que pedirle Perdón al Señor Porque sentí que Algo Muy interior Yo me decía No está bien No está bien Lo que estoy haciendo Y me salí De ese lugar Dejé a mis amigos Y decidí decirle Señor Perdóname Perdóname Por haber estado Ahí ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo Pero que fácil Puede haber Dicido No No escucho Vamos Sigamos Podemos estar Apagando Muchas veces El accionar Del Espíritu Santo En nuestras vidas Ahí de repente Tú sabes Tú sabes muy bien Tú Entre tú y el Señor Saben En qué estás luchando En lo privado De ti En tu vida Tú sabes En lo que estás luchando Y muchas veces Ahí el Espíritu Santo Te dice Cierra esa ventana No ingreses más Hay momentos En que realmente Recibimos con claridad Lo que el Señor quiere Porque Dios ¿Qué es lo que busca En nosotros? Es santidad La santidad Continúa No solamente Debemos apagar El Espíritu Santo No debemos frenar Que el Espíritu Santo Siga trabajando En nosotros Sino también No debemos menospreciar Las profecías Dice Verso 20 Jesús dijo No solo de pan Vivirá el hombre Sino De toda palabra Que sale de la boca de Dios Y menospreciáis Menospreciéis Tiene un significado fuerte En su original Dice así Considerar Como absolutamente nada Absolutamente nada Tratar con desprecio Mirar por encima del hombro Esa es la palabra Que usa acá El apóstol Pablo Menospreciáis Y la palabra profecía Se usa actualmente Como referencia A la palabra De Dios Pues en otras palabras La palabra Menosprecias La profecía Lo que está diciendo Que Estás considerando Prácticamente Absolutamente En nada La palabra de Dios No la consideras La menosprecias Tratas con desprecio Y actuamos con desprecio Menospreciamos La palabra de Dios Cuando Vivimos en pecado Hicemos casomiso A la palabra de Dios Toda desobediencia Su palabra Es menospreciarla Es lo que Natán Al confrontar Al pecado De David En 2 Samuel 12 9 Cuando el profeta Natán Se acercó a David Y confrontarle Con su pecado El profeta Le dijo Tuviste En poco La palabra De Dios Haciendo Dice lo malo De antes De tus ojos Tuviste En poco En otra Menospreciaste La palabra de Dios Y a veces Estamos así Nosotros Menospreciando La palabra de Dios Porque lo tomamos Como algo Que realmente No es de valor Cuando Dios Nos da su palabra Nosotros tenemos Una gran responsabilidad De recibir Hoy tú estás Escuchando La palabra de Dios Tienes Dos Tienes Dos formas De poder responder A este tiempo O Lo rechazas Y la menosprecias O la tesoras Y la vives Tienes dos No hay más No hay término medio Son dos Y cada uno De nosotros Es una responsabilidad De nosotros Como iglesia Cuando Dios Nos da su palabra Nosotros tenemos Una gran responsabilidad De recibirla Y por su ayuda Con la ayuda Del Espíritu Santo Vivirla Vivirla Y por último Este Nos habla De tener Discernimiento El verso Veintiuno Y veintidós Dice Examinarlo todo Retenerlo bueno Asteneos De toda especie Del mal Dice Ahora El discernimiento Espiritual Es la capacidad De distinguir Entre la verdad Divina Y el error O la verdad Es a medias ¿Quién tiene ese discernimiento? El cristiano El hijo de Dios Y acá El apóstol Pablo Nos dice Debemos examinar En su raíz Original La palabra Examinar Es probar La autenticidad De algo Tú tienes que probar Que el mensaje Que se predica acá Tú tienes que predicar Si realmente es un mensaje De Dios Si se ajusta A la palabra De Dios Tú tienes que examinar Lo que escucha Tú no puedes escuchar Cualquier mensaje Ahora En el internet Se abren muchas ventanas En donde tú puedes Escuchar mensajes Motivacionales Mensajes Tergiversados Que no se ajustan A la palabra De Dios Y acá el apóstol Pablo Nos dice Tú tienes que examinar Tienes que probar La autenticidad Si realmente Esto es Realmente es la palabra Tiene un sello Que se llama Palabra de Dios Y sigue diciendo Y una vez examinado ¿Qué dice? Debemos retenerlo ¿Saben? Retenerlo En su original Es aceptarlo De todo corazón O sea Si tú ya lo has examinado Lo has estudiado Sabes que se ajusta A la palabra de Dios Lo que tienes que hacer Es aceptarlo De todo corazón Porque tienes que aceptarlo De todo corazón Y no quedarse solamente En tu mente Porque tienes que después Vivirlo Y cuando habla De aceptar Retener lo bueno Habla de Lo auténtico Lo verdadero Lo correcto Lo noble Eso es lo que hace referencia Este pasaje Final El pasaje final Es del apóstol Pablo Y tu responsabilidad Entonces es Examinar Lo que se predica En este púlpito Si es conforme A la palabra de Dios Tú tienes que examinar Y si nosotros No desarrollamos Este discernimiento espiritual Si no dejas Que el Espíritu Santo Te ayude A discernir Entonces fácilmente Se van a levantar Falsos maestros Falsas doctrinas Y hay iglesias Y hay iglesias Con personas Engañadas Por mala doctrina Hay muchas iglesias Que están siendo engañadas Ahora ¿Para qué Dios quiere Que examinemos Las diferentes cosas Que hacemos? Porque Pablo Nos dice Examina Para que nosotros Podamos retener Lo bueno Y Astenernos Dice Astenernos Y la palabra Astenernos De Dios Para ver Qué es bueno Y qué es malo Y podamos siempre Abrazar Atesorar Lo que es bueno ¿No? ¿Cuál es el resultado Al final? Sí, te sé Porque todo este Todo este desarrollo O todas estas recomendaciones Del apóstol Pablo Al final ¿En qué va a desembocar Todas estas prácticas De estas cosas? Dice El verso El verso 23 Y el mismo Dios De paz O santifique por completo Entonces ¿En qué va a dar Como resultado? En tu santificación El Señor Nos va a santificar Vamos a crecer Y vamos a parecernos Más y más A nuestro Señor Jesucristo Ese es el resultado De tomar en consideración Todas las recomendaciones Todas estas responsabilidades Que tenemos Como iglesia Que Empecemos a crecer En santidad Y como reflexión final ¿No? Los creyentes Que se entregan A completo control Del Espíritu Santo Valorarán El carácter De las escrituras Permitirán Que su poder Santifique sus vidas Y examinarán Todo de acuerdo A sus normas Así cumplirán Tres responsabilidades Vitales De todo creyente Honrar a su Espíritu Santo Obedecer su palabra Y ejercitar El discernimiento Espiritual El pasaje Este es el verso 24 A manera de conclusión Yo lo he puesto Como conclusión El verso 24 Es una expresión Maravillosa ¿No? De seguridad Que viene a continuación ¿Qué? Y esto habla De un cumplimiento Que está garantizado Por la soberana Gracia de Dios Fiel es aquel Que os llama El cual también Lo hará Si Dios nos ha dado Su palabra El Espíritu Santo Porque busca en nosotros Desarrollar Una vida de santificación Fiel es Dios Que aquel que lo llamó A él también Lo hará Y lo que Dios promete Efectivamente lo cumple ¿Amén? Oremos al Señor Padre celestial En este En este tiempo Señor Te damos las gracias Por tu palabra Porque Dios nos muestra Las responsabilidades Que tenemos Señor Dentro de la iglesia Ayúdanos A ejercitar Y asumir Cada responsabilidad Con diligencia Señor Señor Lo más importante Señor Que Tú nos das Una serie De instrucciones Y con la ayuda Del Espíritu Santo Señor Se espera Como resultado Que nuestra vida Cada vez Crezcan en santificación Ayúdanos Señor A abrazar Siempre tu palabra Mi Dios Señor A apreciar A nuestros líderes A nuestros pastores Señor A escucharlos Saber escuchar Señor Y valorar Todo el ministerio Que hacen Mi Dios En nuestras vidas A considerar Aquellos hermanos Que luchan Muchas veces Con debilidades Señor Con desánimo Podemos estar Sensibles Señor Y expresar Realmente El amor Que nos une Como familia Señor Vivir una vida Agradecida Señor Una vida Mi Dios De pensar Solamente Señor De que Solamente El hecho De que Somos Tus hijos Señor Es el mejor Regalo Que hemos podido Recibir En nuestra vida Señor Vivir una vida De gratitud Mi Dios Y ayudanos A no frenar Señor Al Espíritu Santo En esta vida Que por gracia Lo hemos recibido Para que tú Sigas moldeando Señor Tu palabra En nuestra vida Señor Gracias Señor Gracias Padre Por toda la instrucción Que hoy nos has dado Te glorificamos En Cristo Jesús Amén Gracias Gracias Amén Gracias Amén ¿Dónde vas? No salgas Hay una fuente Viene de un monte Desde el Calvario Desde un madero Hay un torrente Gracia ferviente Sana y perdona Fluye en la vida Por la sangre del Cordero Vivo estoy Mi muerte ¿Dónde está tu aguijo? Si en Jesús hay salvación En ese día Él compró Mi corazón Es el amor Es salvador Gracia del Padre Esplendor Por su Espíritu En el Espíritu de luz Hoy levantamos a Jesús Desde lo eterno Como un decreto Era una historia Luz redentora Perdió Perdió al comienzo Era el Cordero Él sufriría Él sufriría Dando su vida Mi muerte Mi muerte ¿Dónde está tu aguijo? Si en Jesús Al salvación En ese día Él compró Mi corazón Es el amor Es el amor Es salvador Es salvador Gracia del Padre Esplendor Por su Espíritu De luz Hoy levantamos A Jesús Jesús Nombre que es Sobre todo nombre Para que en el nombre De nuestro Señor Jesús Se doble toda rodilla De los que están En los cielos De la tierra Y debajo De la tierra Y toda lengua Confiese que Jesucristo Es el Señor Para gloria De Dios Padre Jesús Salva Jesús Salva Ese es nuestro Dios Glorioso Jesús Salva Jesús Salva Ese es nuestro Dios Glorioso Jesús Salva Jesús Salva Ese es nuestro Dios Glorioso Jesús Salva Jesús Salva Salva Jesús Jesús Salva Jesús Salva Ese es nuestro Dios, glorioso Salva a Jesús, salva a tu iglesia Señor Te adoras nuestro Dios, glorioso Grande eres tu Señor, amén, gloria a Dios Por favor iglesia tome asiento Acabamos de escuchar una linda prédica Que nosotros debemos ser agradecidos en todo Y hay demostraciones, como debemos ser agradecidos Por ejemplo, acaban de aplaudir la gloria del Señor Y es muy bueno Pero también creemos y tenemos la seguridad Que debemos agradecer a Dios por el trabajo que nos da Por la morada que nos da Por el alimento que nos da Y así comenzamos a enumerar Y siempre Dios va a estar en primer lugar Otra de las formas de adorar a Dios y agradecerle Es también darle lo que le corresponde Nuestros diezmos y nuestras ofrendas Pero debemos darlo Con contentamiento Con agradecimiento Porque Dios se lo merece Así que vamos a orar Para que Dios Bendiga todo lo que nosotros damos Oremos Padre en el nombre de nuestro Señor Jesús Te damos a ti la gloria La honra y el honor Muchas gracias Señor Por todo lo que nos das Durante todo el día recibimos Señor la vida La morada que nos das El alimento, la vestimenta, la alegría, la paz, el gozo Estar al lado de nuestros hijos, de nuestros padres Todo Señor viene de ti Pero también así como nosotros nos gozamos Queremos que muchos, muchos se gocen también Señor Queremos dar con un corazón Con contentamiento Dar nuestros diezmos, nuestras ofrendas Señor para que tú lo bendigas Y muchos que todavía no te conocen Vengan Señor a los pies de nuestro Señor Jesucristo Gracias Señor por tu palabra Y gracias porque nos das un corazón generoso Bendice Señor Lo que vamos a entregar En el nombre de nuestro Señor Jesús te damos gracias Y la iglesia dice Amén y Amén Amén y Amén 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 Soberano Dios, en el trono está infinito, magnífico, sobre todo Dios. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar, por siempre firme estaré. Dios, qué lindo estar en la casa del Señor, ¿cierto? Dígale a la persona que está a su costado, qué lindo verte en la casa de Dios, dígale. Si no lo siente así, no le diga tampoco, no vaya a mentir, ¿eh? Qué bueno es Dios que nos permite este privilegio de tener semana tras semana reunirnos en su casa, este privilegio de ministrar la palabra de Dios, de escuchar el mensaje de Dios, de adorar en espíritu y en verdad. Qué bueno es Dios, ¿cierto? ¿Por qué no andar gozosos y agradecidos al Señor por lo que Él hace en su iglesia? Bien, solo un par de anuncios y luego un detalle que quisiera que consideremos como iglesia. Lo primero es agradecer a todos los que ya se han inscrito para precisamente el Congreso de Familias Sólidas, que inicia este jueves, jueves 16 al 19 de noviembre. Ya los cupos están cerrados, también ya estamos a full en la capacidad, así que no hay ninguna inscripción más de jueves a domingo. Pero sepa bien que el domingo, es decir, es abierto. Habrá un tema en la mañana, como hoy, y otro tema para la noche. Así que quien quiere, discúlpeme la expresión, repetir el plato, recibir en la mañana y en la noche, es libre de poder hacerlo porque serán dos temas diferentes el próximo domingo. De jueves a sábado, sí será solo para quienes se inscribieron en este Congreso de Familias Sólidas. Agradecemos a Dios que tenemos diversos pastores quienes estarán ministrándonos la palabra del Señor. Lo segundo, un anuncio para los que son de este Ministerio del Adulto Mayor, Ministerio ADM. Tienen un tiempo de compartir y será en el Jardín Botánico el viernes 24 de noviembre, desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Quizás alguno de ustedes preguntará, pero ¿quiénes son los del adulto mayor? A partir de 65 años, ¿ok? Ya me falta poquito para yo solito ir y llevarme, ¿no? Pero, qué lindo es saber de que ellos tienen un lugar dentro del cuerpo de Cristo y un tiempo para disfrutar, salir y compartir. Si tienes un tío, un abuelo, un papá, una mamá que tú deseas que participe, bienvenido sea para que el 24 de noviembre puedan participar. Si tú deseas entonces que participe, puedes ir a zona de conexión, en la parte de atrás, en la mesa, y dejar los datos para tener la comunicación necesaria. Bien, un último anuncio que quisiéramos que nosotros consideremos como iglesia. Usted bien sabe que el anhelo de nuestra congregación nunca ha sido ser la iglesia más grande de Trujillo. Apenas nosotros superamos las mil personas de asistencia, ya estamos pensando en aperturar una nueva iglesia hija. Ahora, esta, lo que usted ve aquí, este cuadro es la historia de Dios usando a la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Arco. Es decir, no es lo que nosotros logramos, es lo que la gracia de Dios está haciendo usando a gente común y corriente como nosotros. Y como usted puede ver, desde el 26 de octubre de 1997, nosotros venimos dando a luz iglesias hijas, como Guamachuco, Chepén. Nuestra primera iglesia hija en la ciudad fue el año 2000, allá en América Sur. Y así, usted se da cuenta que a años, años diferentes hemos venido nosotros estableciendo iglesias hijas. Lo que se llama en la ciudad, nosotros hemos abierto América Sur en el 2000, luego Noroeste en el 2005, Las Quintanas en el 2011. Si se da cuenta, más adelante, Sureste en el 2016. Yo pregunto, ¿cada cuántos años más o menos nosotros aperturamos una iglesia hija? Si se da cuenta, en la ciudad. ¿Cada cuántos, los que acabo de citar últimamente? ¿Cada? Cada cinco años, cada cinco años, porque es 2000, 2005, 2011, 2016. Cada cinco años aproximadamente, estamos listos para aperturar una iglesia hija. La realidad es que entonces, después del 2016, ¿cuándo tocaría abrir una iglesia hija? 2021, claro, porque que yo sepa, en mi colegio me enseñaron que 16 más 5 es 21, no 23, ¿cierto? Pero, ¿qué sucedió en el 2021? Estuvimos en plena pandemia. Antes de la pandemia, amados, teníamos una congregación de unas 1,200 personas que asistían, jóvenes, niños, en clases y los adultos. Entendió que la pandemia movió todo y yo recuerdo cuando volvimos aquí, solamente asistíamos 418 personas, casi una tercera parte de los que antes asistían. Tuvimos que bajar a dos cultos y esa fue la realidad de nuestra congregación. Por la gracia de Dios, muchos se fueron añadiendo, como dice la palabra de Dios y el Señor añadía cada día a la iglesia, los que habían de ser salvos. Otros regresaron, ¿no?, de su cuartel de otoño, ¿cierto? Regresaron a la casa y poder celebrar la grandeza de Dios. Hoy tenemos más o menos un promedio de 1,400 a 1,450 personas y estamos listos para aperturar nuestra próxima iglesia e hija. Tuvimos ya la reunión con el consistorio, tuvimos ya la reunión con el cuerpo pastoral y hay unanimidad. Así que el sector que tocaría ya ahora, por la historia, cómo se está desarrollando, es el sector 3. Nos reunimos con el sector 3, también el liderazgo, y ellos estaban contentos, obviamente, con su pastor, el pastor Néstor Méndez, para salir y aperturar la próxima iglesia e hija. Ya la iglesia está embarazada, ya estoy anunciando lo que vendrá pronto, así que a partir del 1 de enero del 2024, ya el sector 3 tendrá sus propias reuniones, ya estará planificando su academia bíblica, desarrollándose, porque lo que nosotros anhelamos es que para agosto del 2024, ya tengamos un local donde la iglesia nueva, la iglesia hija, pueda establecerse, porque el arco respira y vive para la gloria y la alabanza del Señor. No queremos llenar de cultos aquí. Si quiere aplaudirle al Señor y darle las gracias, hágalo. El Salmo 115 dice, No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria, por tu misericordia y por tu verdad. No queremos aperturar 6 cultos, 7, 8 y 10 cultos, no. Bueno, deseamos de que podamos seguir colocando faros de luz donde el Señor nos permita. Por eso es que el sector 3 se va a desglosar, son a los que les toca salir y sería la iglesia hija. Escúcheme bien, es la multiplicación de la iglesia, no es la división de la iglesia, que eso es diferente. Nos estamos multiplicando, una hija más sería nuestra hija número 13. Mira la gracia de Dios como el Señor ha permitido. ¿Por qué comparto esto? Porque necesitamos estar apercibidos orando para que el Señor pueda proveer un local donde el sector 3 pueda salir el próximo año y ya empezar sus reuniones. Orando también para que se consolide su liderazgo y puedan estar sirviendo juntos con el pastor Néstor y su esposa Elsa. Y orando también para que nosotros como madre podamos cumplir con nuestra responsabilidad también con nuestra hija, de atenderle, cuidarle y proveer todo lo que está a nuestro alcance. ¿Le parece? Gloria sea a Dios, ¿cierto? Por lo que sigue haciendo, es la historia de Dios. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar entonces por nuestra futura iglesia hija y luego de la oración vamos a terminar adorando al Padre Eterno. Oramos. Señor, gracias. Señor, gracias. Porque siempre ha sido tú, siempre ha sido tu historia escribiéndose en esta tierra, usando Señor comunidades, iglesias. Hoy usando a la iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Arco. Señor, antes de que vengas, queremos estar ocupados en la obra. Señor, seguir aperturando, Señor, iglesias hijas, seguir levantando misioneros, obreros a la miez, Señor. Guíanos para, Señor, estar dispuestos. Nos encantaría hacer una iglesia de cuatro mil, cinco mil, pero ¿de qué vale, Señor, reunirnos en un solo lugar? Cuando podemos estar mil aquí, quinientos en otro lugar, ochocientos en otro lugar y seguir extendiendo el reino de los cielos. Porque eso nos enseña tu palabra. Señor, esto es bíblico. Porque donde, Señor, encontramos en las escrituras, donde la palabra fue regada, se levantó una iglesia y se colocó un anciano para que pueda guiar y ministrar la palabra de Dios. Señor, necesitamos un local. Tú coloca en nuestro corazón la disposición de apoyar, como también, Señor, empezar a averiguar, ver, conocer y también, Señor, estar orando para saber cómo tú nos vas a sorprender. No me preocupa eso, Señor, porque tú eres el Dios del ayer y eres el Dios del mañana. Así que no me preocupa por lo que ya está en tus manos. Lo único que me preocupa como pastor de esta congregación es ser fiel al escrito está. Y tu palabra nos dice, Señor, que tenemos que ir y hacer discípulos. Y una de las formas es levantando iglesias hijas. Gracias, Señor, porque has puesto la unanimidad en el cuerpo pastoral, en el consistorio. La alegría, escuchar también, Señor, al liderazgo del sector 3, estar de acuerdo junto a sus pastores. Y qué lindo, Señor, saber que estamos apuntando a ello. No a nosotros, Señor, a ti sea la gloria, por siempre y para siempre. Amén y amén. Nos despedimos alabando al Señor. Nos alegramos, amada iglesia, amén, porque es la mano del Señor quien es el que nos sostiene. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en mi historia tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en mi historia tú me llevarás. Porque tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en mi historia tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena, tu espíritu me alienta, y siempre en mi historia tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en mi historia tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de tu espíritu y amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en mi historia tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en mi historia tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me llevarás. 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 Tu espíritu me llevarás.